Tú saber que estás obrando en una palabra que Dios te está dando, pero no poderle explicar a la gente que es una palabra que Dios te está dando es difícil. Pero ese breve momento de tribulación es lo que nos ayuda a tener firmeza de carácter. ¿Qué le dirías a las chicas que les cuesta ponerse en un papel, en un rol, así como el que vos compartís? Y decir, bueno, me voy a sacar de encima el peso de la mirada ajena y voy a caminar en mi propósito. El truco es hacerlo con miedo. Y aunque sé que atravesaré por ese pequeño valle de miedo, a largo plazo, veremos resultados que nos darán confianza, seguridad y esperanza para volver a tomar los riesgos que tengamos que tomar. ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo programa de Mujeres en Movimiento. Qué bueno poder encontrarnos. Y hoy estamos súper emocionados porque tenemos una visita de lujo. Una cantante de música cristiana urbana que es referente en toda América. Bienvenida Lizzy Parra. Gracias por estar con nosotros. Gracias Mila a ustedes por la invitación. Estoy súper feliz de poder compartir el día de hoy. Y bueno, tenemos mucho para preguntarte, para compartir. Hay mucha gente del otro lado que te conoce y que le encantaría saber, al igual que a nosotros, cómo comenzó tu carrera. ¿Cómo empezaste en esto? Sí, yo pienso que, y siempre se lo digo a la gente y en estos últimos días hago mucha referencia a ello, yo soy una niña de iglesia, ¿verdad? Y la iglesia es un escenario increíble para que la gente desarrolle sus capacidades. Entonces, yo pienso que la iglesia te brinda tantas oportunidades para tú poder descubrir cosas en las que eres bueno. Y para mí la música fue así también. Yo estudio música desde que estoy muy, muy pequeña porque mi abuelo dice que el ser humano debe estudiar música. Él dice que todos los niños deben estudiar música porque él dice que la música sensibiliza el alma. Él dice, ya sea que vayas a dedicarte o no a hacer música, todo el mundo debería de pasar, ¿verdad? Por el centro de hacer un par de años en algún instrumento, en algo por el estilo. Y en mi caso fue así. Yo hice un par de años de piano, pero yo nunca me veía a mí misma como una cantante o como una intérprete musical, para nada. Sin embargo, yo siempre tuve mucha afinidad por la música urbana y también desde muy joven tuve mucha afinidad con la gente. Era buena con la gente. Eso me llevó a tener muchas posiciones de liderazgo desde la adolescencia. Desde el Ministerio de Adolescentes ya yo tenía mucha posición de liderazgo. Y cuando eres adolescente, mezclar la adolescencia con la música urbana es como parte céntrica, ¿verdad?, de la etapa, de la temporada. Así que yo comencé a darme cuenta de que cuando yo ponía música urbana en los servicios o cuando yo hacía algunas dinámicas con música urbana o cantaba algo o hacía cualquier tipo de cosa con eso, yo llamaba la atención de los jóvenes a los que dirigía. Y más que nada comenzó como eso, como una herramienta de discipulado, de evangelismo, de alcanzar a la gente, de hablar en su lenguaje. Y poco a poco eso que comenzó en una herramienta para las cuatro paredes de la iglesia fue creciendo o exponiéndose fuera de las paredes. ¿Cómo fue ese proceso de exponerte afuera? Porque una cosa es lo que estás compartiendo de poder estar con los adolescentes, con los jóvenes y a través de la música llegar con el mensaje también, ¿no? Pero cuando eso traspasa las paredes de la iglesia, bueno, es otra historia. ¿Cómo fue ese proceso para vos? Sí, yo creo que todo fue como una gran bola de nieve. O sea, en el sentido de que yo nunca, como te dije, me veía a mí misma haciendo música para afuera. Siempre era como algo interno, siempre era como una herramienta de lo que estoy haciendo, liderando gente en la iglesia y punto. Sin embargo, con algunos de los jóvenes de la iglesia comenzamos a hacer ciertos proyectos, ciertas canciones para conciertos que teníamos dentro de la iglesia y este mismo tema. Y eso fue, fuimos subiéndolo a las plataformas digitales y poco a poco fue corriendo la voz. Fue un tema como que no era nada formal, no era como que teníamos tampoco de que un plan, una estructura de trabajo de lo que íbamos a hacer para desarrollar el ministerio fuera, sino que sencillamente lo subíamos a la plataforma y eso se iba exponiendo en Facebook, en YouTube en ese momento y la gente iba conociendo lo que hacíamos. Y yo pienso que la transición más difícil fue familiar, o sea, en mi casa, porque en mi casa siempre eran conservadores. Y a lo primero no le gustaba mucho el tema de la música urbana. Luego comenzaron a verlo como que no era tan dañino y comenzaron a permitir que nosotros como que oyéramos música urbana y interpretáramos, pero así como en pequeña escala, verdad, era como para una reunión de adolescentes, está bien, está bonito. Pero yo cuando comenzaron a aparecer invitaciones de afuera, cuando comenzaron a aparecer videos musicales en los medios digitales, cuando comenzaron a aparecer toda esta cosa, para mi familia fue como un choque, porque ellos de verdad no estaban tan de acuerdo, no era que lo prohibían, no era que decían aquí no se va a hacer nada de esto, pero ellos no estaban tan de acuerdo en lo que sucedía, porque yo recuerdo que ellos decían que teníamos que tener algún ministerio serio, decía algo más serio, porque eso es como algo muy chavacano, dicen en dominicana, a esto que es así como informal, como... Ellos le decían, no sé una palabra exacta que utilizar para describirlo, porque en dominicana algo chavacano es algo como callejero, como... Y la verdad es que para ellos fue la transición más difícil, el ver que eso pasaba de ser un hobby adolescente, a ser algo que tenía forma y con lo que Dios realmente estaba usando lo que yo estaba haciendo. ¿Y cómo fue esto para vos? Porque para tu familia fue todo un impacto, y también a veces en los ambientes cristianos, el estilo, el género musical, una mujer rapera, todo eso conjugado es como difícil por ahí de avanzar, ¿no? ¿Cómo fue para vos este proceso? ¿Cómo lo fuiste llevando? Sí, yo siempre le... Bueno, hay dos cosas con relación a esto. Yo pienso que lo primero es que yo siempre le digo a la gente que yo he tenido el beneficio de que fui criada muy libre, o sea, muy libre de comentarios, muy libre de prejuicios, muy libre de lo que la gente cree, que para pensar a la gente fui criada muy libre, así. Así me crió mi mamá. Qué bueno. Me crió libre. Yo recuerdo cuando los niños, por ejemplo, se quieren cambiar, si se quieren cambiar y no combina la ropa, en dominicana se usa mucho que los padres le dicen, ¿qué va a decir la gente si te pones este verde neón con este rosado fucsia? ¿Van a decir que no tienes madre? Y era, ¿verdad? Es como un típico dominicano, no sé si pasa aquí en Argentina. Pero allá, por ejemplo, es muy así. Mi mamá era el tipo de persona que yo decía, quiero poner estas orejas para salir hoy, un cintillo con orejas. Y ella me decía, ¿sabes que eso no combina en nada con lo que tienes puesto y que la gente te va a estar mirando? Sí, si no te importa, no hay problema. Pero era porque yo, ella siempre me daba la libertad de tomar decisiones y de enfrentarme desde muy pequeña a las realidades de mis decisiones. Y eso me hizo muy libre, yo pienso. Y eso se lo agradezco mucho. Entonces, yo pienso que asumo que definitivamente sí debieron de haber un montón de comentarios complicados a mi alrededor mientras yo iba haciendo lo que hacía, pero sinceramente nunca me detuve a sobrepensarlos. Siempre había gente que pensaba, cuando, por ejemplo, se comenzó a internacionalizar. Yo no soy la primera mujer en hacer rap, música urbana. En Dominicana, antes de mí, hubo figuras como La Discípula, como Sara la Profeta, que eran chicas que hacían música urbana. Sin embargo, en otros lugares de Latinoamérica sí no había tantas referencias. Entonces, cuando mi música comenzó a internacionalizarse, hace algunos años, yo veía muchos comentarios, como por ejemplo en las redes, veía muchos comentarios, no se ve bien una chica rapeando. No creo que las mujeres deban estar haciendo este tipo de cosas, porque las mujeres necesitan delicadeza. Y para la gente, que era como la primera impresión de ver a una mujer haciendo música urbana, sí lo sorprendía un poquito. Pero sinceramente puedo decir que yo nunca sobrepensé el hecho, porque gracias al Señor fui formada libre. Y yo sabía que estaba haciendo algo que tenía un impacto positivo, y sabía que estaba haciendo algo a lo que Dios me estaba llamando. Así que no podía ver el comentario, pero no era algo que ocupaba mucho espacio en mi mente o corazón. Qué bueno escucharte decir esto, porque precisamente el tema de la mirada de los demás trae un peso muy significativo sobre muchas mujeres, y especialmente sobre las jóvenes y las adolescentes. Entonces este mensaje tiene que ver con aprender a tomar decisiones más allá de lo que la gente pueda pensar, y estando enfocada en lo que Dios te está llamando a hacer. Porque en definitiva esto es lo que estabas compartiendo recién, ¿no? ¿Cómo eso nos trae seguridad? ¿Qué le dirías a las chicas que les cuesta ponerse en un papel, en un rol, así como el que vos compartís? Y decir, bueno, me voy a sacar de encima el peso de la mirada ajena y voy a caminar en mi propósito. A veces hablo con muchas mujeres que lo intentan, pero les cuesta un montón, porque ese peso las aplasta. Sí, yo pienso que está bien que nos den miedo. Pienso que está bien que nos den miedo. Pienso que está bien que nos den miedo, que si no va a funcionar, si que la gente dirá, que si estarán o no de acuerdo, si... Yo recuerdo que llegó... Hay una canción que yo tengo que se llama Me escuchas. En esa canción yo recuerdo que yo recibí críticas como nunca antes, porque en el video uso unas figuras que nosotros en nuestro contexto protestante no se ven muy bien. Uso algunas figuras que son más de la Iglesia Universal, pero la uso simbólicamente. O sea, las estoy utilizando porque quiero dejar un mensaje en específico en el video que estoy haciendo. Sin embargo, muchas personas que vieron el video les causó mucho impacto. Tanto impacto que la gente se... Fue algo que cuando subió la primera vez la gente se volvió loca. Y eso causó muchas, 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 muchas críticas. Mucha gente a favor. Es una de las canciones con las que más testimonios he recibido de personas que han sido transformadas por lo que han escuchado. Pero también, así como he recibido testimonios intensos de gente que de verdad la escuchó y su vida cambió, he recibido también comentarios intensos y despectivos y fuertes. Y debo de decir que por la ferocidad del ataque en ese momento yo sentí mucho miedo. Es más, yo recuerdo que llamé a mis pastores, llamé a algunos amigos y les dije, creo que voy a bajar la canción porque es que no creo que lo aguante. Y a veces está bien sentir miedo, pero creo que el truco es hacerlo con miedo. El truco es hacerlo aunque no es de miedo. El truco es... me da un poco de miedo que no funcione. Me da un poco de miedo que dirán. Pero aunque sé que quizás se dirá y aunque sé que atravesaré por ese pequeño valle de miedo, cuando nosotros sabemos que los pasos que estamos tomando son pasos que hemos sido direccionadas por Dios para tomarlas, a largo plazo, a pesar del pequeño proceso de miedo que atravesemos en el momento, veremos resultados que nos darán confianza, seguridad y esperanza para volver a tomar los riesgos que tengamos que tomar. Hay un versículo en la palabra que a mí me encanta que dice que la tribulación trae paciencia. En algunas versiones dice firmeza de carácter. Entonces, luego dice que esa firmeza de carácter trae prueba y que esa prueba trae esperanza. Muchas veces cuando nosotros atravesamos situaciones duras, porque cuando alguien dice... porque estar en el medio del escrutinio... ¿Lo dije correctamente? Si no me disculpa. Del escrutinio público. Obviamente es un momento de tribulación. O sea, en el sentido de... A veces cuando estás haciendo algo que recibes y en la multitud de consejos está la sabiduría. Tampoco es como que no oigamos las voces que están fuera, sino que oigamos las voces correctas. Es lo que quiero decir. Yo, por ejemplo, soy muy piqui. Soy muy delicada en escuchar a mis pastores, en escuchar a mi esposo, en escuchar a mis padres, a mi abuelo, que fue mi pastor por mucho tiempo. Yo soy muy piqui en escucharlos a ellos, pero no en guiar mis decisiones por el resto de lo que todo el mundo piense. Eso ya es otra cosa. Entonces, cuando nosotros a veces tomamos decisiones que hemos consultado con personas correctas, pero que quizás para el resto, quizás porque no conocen todo el trasfondo, les es contrario en su mente o no lo entienden, enfrentar ese escrutinio es difícil. Tú saber que estás obrando en una palabra que Dios te está dando, pero no poderle explicar a la gente que es una palabra que Dios te está dando es difícil. Pero ese breve momento de tribulación es lo que nos ayuda a tener firmeza de carácter. Y la firmeza de carácter es una palabra que me encanta porque es como cuando pienso en firmeza de carácter, es como que los vientos soplan para que nosotros menguemos en cuanto a la posición que hemos tomado con nuestro carácter. Pero el tú mantenerte firme en medio de vientos contrarios te da la tercera palabra que es una prueba. No sé aquí en Argentina, pero el dominicano dice mucho, estoy en una prueba. ¿Cómo está hermano en pruebas y tribulaciones? Entonces, en dominicana, el cristiano, como usa mucho la palabra prueba para hablar de tribulaciones, a veces nosotros no entendemos lo que quiere decir con prueba allí. Yo recuerdo cuando estaba pequeña y leí ese versículo, decía, guau, los problemas traen paciencia y la paciencia trae más prueba todavía y más problemas. Pero porque era por el coloquio normal que teníamos en las iglesias lo que yo como que entendía. Sin embargo, una prueba es una demostración de algo. Cuando tienes una prueba, cuando pasas una prueba en la universidad. Es la demostración de que aprendiste lo que se te dio en el curso. Cuando te vas a hacer una prueba física, es la demostración de cómo está tu estado físico. Y cuando nosotros tenemos firmeza en medio de esas situaciones duras, cuando aunque tengamos miedo, somos obedientes, nos mantenemos firmes, vamos a recibir una demostración. Una demostración tangible de que podemos poner nuestra confianza a pesar del miedo en Dios. Y cuando eso suceda, entonces vamos a poder actuar con esperanza. Yo pienso que luego de esa canción, aunque recibí muchas críticas, nunca he dudado de hacer las cosas que Dios me ha pedido que haga. Porque aunque sé que puedan venir críticas desde afuera, a largo plazo se van a ver los frutos reales de ser obediente. La verdad que esto que decís de la firmeza de carácter, es más, vos tenés un álbum que se llama Carácter. Y bueno, hablás bastante en las letras de las canciones acerca de estas cuestiones. Y mientras te escuchaba pensaba que muchas veces es más difícil no haberlo intentado también, por quedarte del otro lado del miedo. Así que, y esto te forja el carácter, poder dar el paso y hacerlo con miedo. Muchas veces nombrás a tus abuelos, que son los que te inculcaron el Evangelio, te compartieron desde pequeña. Pero ¿cuándo fue que vos tuviste un encuentro con Jesús? Ese encuentro que cambió tu vida profundamente y marcó un antes y un después. Sí, yo pienso que mis abuelos sin duda. Yo vengo de padres, ahora mi madre es cristiana, pero en ese momento, mientras iba creciendo, ellos eran no creyentes. Mis abuelos eran creyentes. Y ellos me enseñaron mucho acerca del Evangelio. Sin embargo, como todo el mundo, uno necesita tener una experiencia personal, ¿verdad? Y yo recuerdo que quizás yo conocía mucho al Dios de mi abuelo, pero no conocía, Dios no había sido revelado en mí todavía. Por eso yo, cuando tenía unos 15 años, tuve un momento de rebeldía bien intenso. Y pienso que porque tenía mucha falta de paternidad. Yo tenía mucha falta de paternidad. Y como digo, yo no veía a Dios como mi padre. Yo desde pequeña había sabido lo que era trabajar para Dios. Era como, ok, aquí estamos, soy hija de pastor, nieta de pastor. Es como, aquí estamos trabajando en la iglesia todo el día para Dios. Y yo recuerdo que tuve un problema de rebeldía muy grande en mi adolescencia y no fue más o menos hasta los 17 años. Que recuerdo que en ese momento yo tenía un tiempo de rebeldía tan intenso que la iglesia donde yo crecí estaba en una acera. Y estaba en este lado, en una acera. Y en el otro lado, aquí, seguía el frente. Y cuando yo iba a cruzar por el frente de la iglesia, yo cruzaba la calle para no cruzar por el frente de la iglesia. Y cruzaba y luego me devolvía. No querías ni pisar la acera de la iglesia porque había estado sirviendo a Dios para servir a los hombres. Quería la recompensa de los hombres. Quería el buen trabajo de los hombres. Y yo recuerdo que tuve muchos problemas internos, pero me doy cuenta que ahora era, porque mi corazón estaba inclinado a la gente, no a agradar a Dios con lo que estaba haciendo. Que obviamente tenemos que tener un corazón servicial para la gente, pero que la razón principal sea agradar a Dios con lo que estamos haciendo. Y yo recuerdo que un día caminando por la acera, es la iglesia que mi abuelo pastoreaba, muy extrañamente una iglesia donde yo crecí. Estaba abierta de par en par. Y yo no sé qué me hizo entrar dentro de la iglesia. Y estaba totalmente vacía. Muy extraño, de verdad. Recuerdo que la iglesia vacía, ella en Dominicana, cuando un niño va a hacer una rabieta, pero sabe que no le puede decir nada al papá, pone cara. Para que el papá sepa que él está enojado, aunque no lo pueda decir. Y yo recuerdo que yo me paré en el pasillo de la iglesia y hice lo mismo. Duré como unos 15 minutos con una cara como de, ¿qué hago aquí? Porque yo sentía mucho enojo en ese momento. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo habló en mi corazón ese día. Y me dijo, yo soy tu padre. Y cuando yo pude percibir esa confirmación de paternidad en mi corazón, yo comencé a llorar. A llorar, a llorar. Lloré por largo tiempo. Me desplomé. Y le digo a la gente que la gente siempre tiene oraciones lindas, de reconciliación. Así, padre, yo te acepto, hazme nuevo, borra mi pecado, inscribe mi nombre en el libro de la vida, todo ese tema. Pero yo, la verdad, mi oración de reconciliación fue algo tan sencillo como, Señor, aquí estoy. Y si quieres hacer algo conmigo, entonces hazlo. Y desde entonces yo creo que fue un proceso. Todo fue un proceso donde el Señor comenzó a mostrarme su paternidad y mi identidad de hija desde una posición totalmente diferente. ¿Y qué fue lo más difícil para vos de atravesar ese proceso? Porque fue realmente un cambio y un volver a empezar. Yo pienso que el tiempo después. Y más que nada porque yo, como decía, tenía una rebeldía bien fuerte. Entonces, al rebelde le gusta dejar saber que es rebelde. Y yo pienso que en esos años yo cometí muchos errores por la inmadurez, por la adolescencia. Y era muy pública con mis errores. Quería que todo el mundo viera mis perspectivas. Enfrentaba a mucha gente de manera inadecuada. Y yo siento que había creado cierta fama merecida. ¿Verdad? No era de que la gente pensaba mal de mí porque yo era un pan que no decía nada. No, es que de verdad era bien fuerte yo. Y pienso que para mí el hecho de reconocer mi debilidad y acercarme era lo más difícil. Porque yo pensaba, ¿cómo me acerco ahora luego de tanto que va a decir la gente que es mentira? ¿Qué va a decir la gente que estoy manipulando la situación? ¿Qué va a decir la gente que...? Entonces yo recuerdo que todavía yo comenzaba a ir a la iglesia y iba cuando ya el culto comenzaba y me iba cuando se iba para no encontrarme con la gente porque me daba vergüenza. O yo recuerdo que todavía a la hora de comenzar a hacer música ya yo había tenido ese proceso de reconciliación, pero venía de un momento complicado. O sea, cuando comenzó a haber ese boom de la música. Porque fueron canciones viejas que comenzaron a despegarse en estudios musicales en Santo Domingo. Y yo me acuerdo que la gente me invitaba a las iglesias y yo me quedaba como, no, no voy a ir para allá, que si me ve alguien que me conoce, ¿qué va a decir? Ya yo había cruzado ese momento, pero yo sentía que me perseguía lo que yo hacía en el pasado. Entonces por mucho tiempo la principal limitación que yo tenía para servir a Dios por mi pasado era yo misma. Lo que yo sentía que la gente podía pensar o decir de lo que yo había hecho antes y de cómo yo estaba moviéndome ahora. Yo pienso que aceptar... Hay personas que son muy buenas teniendo misericordia con todo el mundo, menos con ellos mismos. Y yo puedo decir que una de las personas a las que yo veía un... Creo que es un meme eso, no sé. En estos días una ilustración que decía de que hay me and myself. Como un tipo del piso. Un tipo golpeando al piso y otro tipo agarrándose. De que yo, yo y yo. Soy yo misma. Es como una batalla total todo el tiempo para decir, hey, no te exigas lo que Dios no te exige. No te exige. Y perdónate lo que Dios te ha perdonado. Para mí eso era muy difícil. Y a veces uno piensa que tiene que ver con entender nuestros errores, pero tiene más que ver con ego. Con el hecho de no aceptar que quizás el perdón de Dios no necesita un sacrificio tuyo, sino que es un don que se da a través del arrepentimiento por gracia. Y para mí creo que esa fue una de las principales batallas. Guau, qué fuerte porque sabés que esto a veces nos pasa, el tema de volvernos vulnerables, ¿no? Y de vulnerables delante del Señor, vulnerables para reconocer lo que vos decías de no solamente las veces que por ahí nos equivocamos, sino enfrentarnos con nuestro orgullo, con nuestro ego y dejar que el Señor ahí empiece a trabajar. Pero qué bueno poner estos temas sobre la mesa porque es algo que nos atraviesa como seres humanos, ¿no? Pero Dios siempre llega justo a tiempo. Y como escuchaba recién decirte que vos decías, cuando Dios está ahí obrando, empieza a transformar, empieza a cambiar. Y te ayuda a verte de una manera diferente. Hay un tema que vos tenés que se llama ser viral. Y la letra es muy importante para poner sobre la mesa cosas que les pasan a las chicas, especialmente hoy en día, ¿no? Con el tema de las redes sociales, con el tema un poco de lo que veníamos charlando de la mirada de los demás. ¿Qué fue lo que te llevó a vos a componer ese tema? ¿Tiene que ver algo con todo esto que venís compartiendo? Soy dominicana. Ahora mismo dominicana es nombrado en Latinoamérica como el país número uno de la farándula. En dominicana es increíble lo rápido que puede ser viral. Primero porque tenemos una mentalidad isleña. Los isleños hay algo que... Viajando por Latinoamérica en todos estos años de ministerio yo me he dado cuenta de que nosotros los isleños tenemos una mentalidad parecida. Y es que somos como una pequeña burbuja. Lo que más oyen los isleños es todo lo que está adentro. Lo más importante para los isleños es lo que está adentro. A veces las mentalidades continentales de otros lugares hacen que sea más fácil extrapolar la cultura, que una cosa llegue a otro lado. Pero sin duda siempre lo número uno en la isla es lo que pasa en la isla. Es algo diferente de algún tipo de manera sociológica de actuar. Y yo sin duda sé que esto pasa en toda Latinoamérica, pero en dominicana. La capacidad que tiene alguien para hacerse viral es increíble. Es como cualquier tontería podría hacerte viral y cualquiera que conozca la cultura dominicana puede decirlo. Entonces esa viralidad te va a dar atención por al menos unas dos semanas si tienes suerte. Porque en dos semanas alguien más hará alguna tontería y será más viral que tú. Y yo pienso que el ver, y vuelvo y digo, pasa en todos los lugares de Latinoamérica, pero en dominicana lo vivimos todos los días. Ver la capacidad, lo que está dispuesto a ser alguien por tener 15 minutos de fama es sorprendente. Y me identifico más cuando esto viene de parte de chicas porque obviamente soy una chica. Entonces ver a veces cómo muchas personas pueden negociar su identidad, pueden apelar a valores que no persiguen o que no creen. Solamente para encajar en lo que la gente quiere escuchar y poder tener la fama que esperan tener, es algo que a mí siempre me ha golpeado. Y viendo que esto no solo pasa en dominicana, sino que se propaga en toda Latinoamérica, yo sentía la necesidad de hacer una canción sobre ello. Yo quería cantar sobre la importancia de no vender quién eres solo para encajar con el resto y que la gente te acepte. La importancia de no ceder tus valores, de no ceder tus principios, solo porque eso recibe más likes en las plataformas. Y para mí, yo decía, bueno, si alguien tiene que cantar esto, pues tengo que ser yo. Digo yo, ¿verdad? Porque es una realidad que, como digo, afecta, nos afecta a todos, hombres y mujeres, pero muchas veces me impacta mucho cuando lo veo en las chicas, porque creo esto mismo. Creo en que deberíamos de tener, alguien debería decirles que no hay que usar poca ropa para tener likes, que no hay que salir con los chicos de moda para entrar en ciertos círculos, que no se trata de eso, sino de que cuando eso sucede es porque la gente quiere dar valor a través de esas cosas efímeras a lo que son, sin saber que ya tienen valor en el hecho de ser una creación de Dios. O sea, yo ahora tengo aquí este teacher, es cualquier teacher que en Dominicana me costaría nada, pero aquí si lo hace algún diseñador como este, ahora cuesta un montón. Yo pienso que por quien diseña el producto, el producto vale, y nosotros somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Nuestro valor está arraigado en eso, no necesitamos añadir valor con más nada. Y pienso que es algo que esta generación tiene que escuchar. Bueno, ahora tenés un nuevo disco, un nuevo álbum, ¿no? Que se llama Menos es más. Y estuviste ahí haciéndolo, algunas canciones con Guique Pavón, con el grupo Grace. ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos un poquitito. Fue súper bonito para mí compartir con amigos, son amigos míos todos, a los que estimo mucho. Cuando pensábamos en hacer este nuevo álbum, la mayoría de canciones que escribimos, la escribimos para ellos. En el sentido de, normalmente uno crea un montón de colaboraciones y luego dice, oh, pero quizás fulano va a caer muy bien en esta canción y se la manda, ¿qué te parece? Pero en este caso, cuando escribimos, pensamos en ellos. Yo decía, ¿qué bien se haría Grace en algo como esto? ¿Qué bien se haría Kike en algo como esto? Y pienso que lo más genial de producir proyectos como este es compartir con gente que uno quiere. Ya yo estoy en un punto de mi carrera, quizás ya luego de estos años que he aprendido que el colaborar con gente que uno estima y que uno se identifica es lo que lo hace lo más efectivo. O sea, cuando tú estás cantando algo que yo sé que ambos estamos de acuerdo en ello, eso potencializa lo que estamos haciendo porque es genuino. Así que yo súper feliz de compartir con ellos. Qué bueno, bueno. Hermoso poder compartir este tiempo con vos, conocerte un poco más. y la verdad que seguramente para muchas mujeres y para todo el público que está del otro lado va a ser una bendición. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, a todos les dejamos un fuerte abrazo. Te recordamos que podés pasar por la página de lacorriente.com y ahí vas a encontrar un montón de contenido que te va a súper bendecir, a inspirar, como la entrevista de hoy. Te dejamos saludos, que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo programa de Mujeres en Movimiento. Mujeres en Movimiento